Catalina, ¿quién está a su oído? Buenos días, Juan Pablo. Hoy estamos al oído del gobierno que escucha. Y es que ahora sí que tiene toda la lógica este nombre de los diálogos sociales del gobierno. ¿Acaso en el gobierno del cambio un aparato del Estado se puso al servicio de poderosos para intimidar a esos nadies que decían defender? Y peor aún, la duda que queda en medio de todo este espectáculo de saber si más personas han sido chuzadas que contrario a la senadora Clara López, nadie debe ser chuzado. Aunque ella vea gravedad, porque de acuerdo a sus palabras, una es una sirvienta y los otros eran de la Corte Suprema de Justicia. Nada coherente con el discurso de lo que dice representar. Pero bueno, la coherencia ya sabemos que a muchos se les fue por el sótano. La Dirección Nacional de Inteligencia debe ser clara y honesta con el país en estos momentos. Es importante si tal y como lo pregunta el senador David Luna, se están haciendo perfilamientos ilegales en este nuevo capítulo de las chuzadas 2.0 que denota que la concepción de poder que se refleja del último escándalo en el gobierno es que el todo vale, ni en el gobierno que prometió hacer todo diferente cambió. Ojalá sea el momento para que el presidente retome el rumbo y no deje hundir por completo este barco y es que hay que hacer un llamado también a avanzar. Un buen inicio sería que deje de creer que todo el que no lo aplaude es su enemigo. Esa narrativa está haciendo que cada día la estigmatización y la violencia en el país crezca. Todo esto es increíble, pero además me aterra pensar que el ex senador Gustavo Bolívar renunció para irse a inspirar y pensar con qué novela nos sorprendería, sin saber qué novelas es lo que hay en este gobierno. Por un lado, la historia de amor que supera a todas y es la del hijo del mandatario Nicolás Petro. Y por el otro lado, la novela de poder y traición protagonizada por Laura Sarabia y Armando Benedetti. Lo cierto es que cada día con todos estos escándalos, el ex senador Bolívar piensa más en su candidatura por la alcaldía en Bogotá. Ya no es un tema que sea del todo claro, lo que dejaría en aprieto a muchos. Y lo malo con todo este novelón es que, como siempre, de tantas cosas que ocurren, se empieza a olvidar otras que tal vez sí son mucho más importantes. Y es que ya son 30 días desde el accidente de la avioneta en la selva amazónica y de no saber nada pese al esfuerzo de la Operación Esperanza. Dicen que aparecen huellas, que es posible que estén vivos, pero nada que aparece en nuestros niños. Por otro lado, los grupos armados no dan tregua y se empiezan a tomar el orden en muchísimos corregimientos del país frente a un silencio absoluto de esto del comisionado y del ministro de Defensa. Y cierro diciendo que siendo las 9 y 46 de la mañana, la precandidata Catalina Ortiz no anuncia su renuncia a la campaña. Se pregunta uno qué tanto espera. ¿Cuál es el respeto a las mujeres y a la lucha contra tantas violencias? Soy Catalina Suárez. A su oído.